El sistema de simulación de humo de Blender es una herramienta integrada dentro de su sistema general de fluidos conocido como MantaFlow. Este sistema ofrece un control muy preciso y resultados realistas en la creación de efectos como humo, fuego, explosiones, niebla y líquidos. El humo y el fuego se emiten desde un objeto o un sistema de partículas que se sitúa dentro de un dominio. El movimiento del humo se controla mediante el flujo de aire que existe dentro de este dominio y puede ser influenciado por otros objetos que afectan o colisionan con él. El dominio es un objeto, normalmente un cubo, que define los límites físicos de la simulación. Todo el humo y el fuego se generan y se mueven dentro de este volumen. Los objetos de flujo son aquellos que actúan como emisores de humo y o fuego. Pueden ser mallas o sistemas de partículas y deben estar dentro del dominio para poder realizar la simulación. Tienen asignada una física de fluido y su tipo es flujo. Los objetos efectores son aquellos que interactúan con el fluido sin formar parte de él. El más común es el colisionador, que permite que el humo choque y reaccione ante la presencia de otros objetos. También existen otros efectores como campos de fuerza y que pueden ser del tipo viento, turbulencia, vértice, etc. Estos influyen en el movimiento de la simulación y pueden ayudar a mejorar su aspecto. Vamos a simular el humo de una taza de café, por lo que prepararemos una escena con unos elementos básicos. En este caso, es un plato y una taza de café sobre una mesa. Estos darán la apariencia a la escena, aunque no son esenciales para crear la simulación, a no ser que necesitemos que alguno de ellos tenga algún papel como objeto efector. Añade el objeto que será tu dominio. En este caso, utilizaremos un simple cubo. Es importante ajustar su tamaño para que englobe los límites del volumen de la simulación, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Un tamaño adecuado te ayudará a precisar la resolución y escala de la simulación y te evitará posteriores complicaciones. En la pestaña de físicas, añade fluido y el tipo es dominio. Y el tipo de dominio es gas. Las celdas de resolución controlan el número de subdivisiones del dominio. Cuanto mayor sea su número, mayor será la resolución de los fluidos. Así, este valor nos permite ajustar el tamaño de la resolución en función del tamaño del dominio. Si os fijáis, existe un pequeño cubo que se encuentra en la parte inferior del dominio. Este representa la escala de resolución del fluido. Si cambiáis este parámetro, podréis observar cómo este cubo se redimensiona para representar los nuevos valores. En nuestro caso, empezaremos haciendo pruebas de simulación con 32 divisiones, aunque realizaremos la simulación final con 96. La escala de tiempo permite controlar la velocidad de la simulación. En nuestro caso, necesitamos crear una simulación lenta, por lo que emplearemos un valor de 0,6. Si tu intención es crear explosiones o fuegos intensos, tendrás que utilizar valores muy superiores a los que utilizamos en este ejemplo. Flotabilidad-densidad te permitirá controlar la velocidad de la simulación en combinación con escala de tiempo, pero sobre todo, controla el comportamiento ascendente o descendente del gas y funciona en combinación con el valor temperatura inicial del objeto de flujo. Los valores superiores a 0 harán que el gas suba cuando la temperatura inicial del objeto de flujo tenga un valor positivo o que descienda cuando tenga un valor negativo. En nuestro caso, utilizamos unos valores de 0,5 y 0,4 respectivamente, porque nuestra intención es ralentizar la simulación. Dentro del apartado de gas tenemos algunos controles importantes como la vorticidad para ajustar la cantidad de turbulencia en el gas. Los valores altos crearán ondas pequeñas y abundantes, mientras que los valores más bajos crearán formas generales más suavizadas. En nuestro ejemplo de la taza de café ajustaremos un valor de 0,110 para crear formas amplias y suavizadas. El apartado disolución permite determinar la velocidad a la que se disuelve el humo. Los valores más bajos harán que el humo se disuelva antes. En nuestro ejemplo utilizaremos un valor en tiempo de 15, lo que hará que el humo se desvanezca relativamente despacio. El apartado ruido añade más detalles a la simulación sin modificar el movimiento general del fluido. Esta opción tiene un gran impacto sobre el aspecto de la simulación, así que te tocará jugar con ella hasta dar con lo que realmente buscas. El factor de aumento es el valor que permite incrementar la resolución del ruido. Unos valores demasiado altos pondrán los ventiladores de tu ordenador a prueba, pero también te ayudarán a crear efectos piroclásticos como los de la siguiente imagen. La intensidad permite controlar la fuerza del ruido. Los valores más altos dan como resultado vórtices más turbulentos. En nuestro caso utilizaremos un valor de 0,05 para añadir un ruido sutil a la simulación. La escala permite ajustar el tamaño del ruido. Los valores mayores dan como resultado vórtices más grandes. Añade otro objeto dentro de los límites del dominio. En este caso es un círculo situado sobre la superficie del café que será el origen del humo. Reducimos su tamaño para que la simulación no se extienda hacia afuera de la taza de café. En la pestaña de físicas añade fluido. El tipo es flujo. En nuestro caso el tipo aunque también se encuentran disponibles las opciones de fuego, fuego y humo o líquido. El comportamiento del flujo determina su continuidad. La opción de adicionar flujo inicia una simulación de tipo continuo y constante durante toda la simulación. La opción geometría hace que el humo tenga un momento inicial de encendido y cese cuando alcance un determinado punto. En nuestro caso activamos la opción adicionar flujo ya que necesitamos que el humo se mantenga constante desde la superficie del café. La opción de usar flujo es la forma más rápida de habilitar o deshabilitar este objeto en las animaciones. La temperatura inicial determina la dirección y velocidad del humo. Este parámetro se configura en combinación con la flotabilidad densidad que se encuentra en el dominio tal como hemos visto antes. En nuestro ejemplo establecemos una temperatura inicial de 0,8 con el objetivo de ralentizar la simulación. La densidad controla la cantidad de humo que se emite simultáneamente. En el caso de simulación de fuego el combustible controla la cantidad de combustible que se quema por segundo. Los valores mayores generan llamas más grandes mientras que los valores más pequeños crean llamas más pequeñas. Existe un operador que crea automáticamente un objeto de dominio con un material básico de humo o fuego y configura el objeto seleccionado como emisor. Para ello selecciona un objeto y ve a la vista 3D. Objeto, efectos rápidos, humo rápido o localízalo dentro del menú de búsqueda de operadores pulsando la tecla F3. Existen unos objetos especiales llamados campos de fuerza que permiten añadir un movimiento extra a la simulación. En este caso añadiremos uno de tipo turbulencia para crear algo de ruido aleatorio a la simulación y mejorar su naturalidad. Situalo en el punto donde consideres que ejerce una mejor influencia y ajusta sus valores para determinar su intensidad o forma. También añadiremos uno de tipo viento para darle un ligero movimiento lateral. Opcionalmente puedes añadir objetos que interactúen con el humo. Selecciona el objeto que quieres emplear como efector. Dirígete a la pestaña de físicas y añade fluido. En tipo selecciona efector y el tipo de efector más común es colisión. Selecciona el dominio. Define el rango de fotogramas. En la configuración de caché selecciona modular. Activa la opción es reanudable ya que si has utilizado la opción de ruido necesitarás hornear luego esos datos. Haz clic en hornear datos. Este cálculo puede tardar más o menos en función de la resolución y la complejidad de la simulación. Si usas ruido o dominio adaptativo también tendrás que hornear esas partes. Selecciona el dominio. Ve al editor de materiales. Crea un nuevo material. Borra el nodo BSDF principista si existe. Añade un nodo volumen principista y conéctalo a la salida volumen del nodo salida de material. Este nodo tiene varias opciones pero las que nos interesan son las siguientes. El color establece el tinte de la dispersión del volumen aunque en nuestro caso no lo hemos modificado. En el caso de estar interesados en la creación de fuego deberíamos prestar atención a intensidad de cuerpo negro y color de emisión. Evidentemente en este ejemplo todos estos valores permanecen en cero puesto que no necesitamos fuego. En nuestro caso particular nos interesa que el humo sea menos denso en algunos puntos y con apariencia de filamentos. Para conseguir esto actuaremos sobre el parámetro de densidad añadiendo los siguientes nodos. Un nodo de información de volumen para obtener los valores de densidad de la simulación. Un nodo de rampa de color que dividiremos en varios puntos que simularán la creación de esos filamentos. Los valores de esta rampa tuan de izquierda a derecha como si fueran desde el exterior hacia el interior del humo. Añadiremos otra rampa de color para aumentar el contraste y definición del humo. Estas rampas irán unidos mediante operadores matemáticos de potencia y multiplicador respectivamente. Si realizas un render podrás observar el efecto. En primer lugar debemos asegurarnos de que nuestro motor de render cycles o EV estén configurados para manejar volumetría. En este caso he optado por utilizar EV así que en EV ve a volumetría y ajusta el factor de resolución. Por defecto se encuentra en 1.8 pero necesitarás aumentar la resolución a 1.4 o a 1.2 si notas que tu simulación se encuentra poco definida. Al aumentar la resolución también aumentan a los tiempos de render así que tenlo en cuenta. En este caso el resto de opciones han quedado con los valores predeterminados. La escala de tus objetos es importante. Blender asume por defecto que una unidad de Blender es igual a un metro para las simulaciones físicas. Debes tener cuidado sobre todo con el tamaño del objeto del dominio. Intenta ajustarlo a las necesidades de la simulación para partir con la resolución más adecuada. Comienza siempre con resoluciones bajas para pruebas rápidas y luego aumenta la resolución para el resultado final. Las simulaciones de alta resolución pueden llevar mucho tiempo en hornearse. Las simulaciones de alta resolución también consumen mucha memoria RAM y espacio en disco para la caché. Si tienes problemas con la definición y resolución del humo o del fuego puedes probar a experimentar con las siguientes opciones. En físicas, fluidos, configuración, celdas de resolución, aumenta las subdivisiones para realizar los cálculos en el dominio. En el caso de haber activado la opción de ruido puedes probar a incrementar el valor factor de aumento. En render, volumetría, puedes aumentar la resolución para mejorar la definición del render. Ten en cuenta que estas opciones incrementan significativamente los tiempos de cálculo en la simulación o del propio render, así que intenta ser comedido a la hora de jugar con estos valores. Como habéis podido ver, el sistema de simulación de humo de Blender es una herramienta muy potente que, con práctica y experimentación, te permitirá crear efectos visuales impresionantes en tus proyectos. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.